Amigos, ya está aquí la Navidad, llena de sorpresas y regalos. Y por eso estoy aquí con Nitzia Chama, vocera de Curazao, que nos va a contar todo lo que tiene listo Curazao para las fiestas. Hola, Nitzia, cuéntanos, ¿va a ir a Curazao Santa Claus esta Navidad? Así es, muy buenos días. Les cuento que Santa Claus va a estar en Curazao como todos los años. Pero este año viene en su camión especial, en el cual los niños van a poder hacer su propio osito de peluche y Santa lo va a certificar. Además, habrá grandes ofertas en todo tipo de regalos, desde moda, tecnología, muebles y electrodomésticos. Así que busquen su catálogo o también pueden encontrar todas las ofertas en icurazao.com como esta. Barbies por solo $3.97 o un Beetle Dune Byron por solo $149.99 o llévate una Apple iPad novena generación por solo $298. Y por supuesto, en Curazao, además de comprar, pueden ayudar, ¿no? Claro, esta no es solo una gran oportunidad de comprar y ahorrar, sino también de ayudar porque cada vez que compras en Curazao, un porcentaje va destinado a la fundación para poder ayudar a nuestra comunidad. Así que ya lo saben, este es el momento que deben aprovechar. Claro que sí, vengan a tomarse una foto con Santa Claus en Curazao o visítenos en línea en icurazao.com. Compren, ahorren y ayuden. Gracias por la información, Nitzia. Muchas gracias y la familia de Curazao les desea una feliz Navidad. Gracias por ver el video. Justo. ¡Gracias!